añade un detalle en rojo. Sí, puede que estés pensando dos cosas. Una de ellas es que a mí no me gusta el rojo y la otra es que esto que estoy diciendo ya lo has visto en Tik Tok o en Instagram o en cualquier otra red social, ¿verdad? Y sí, es cierto que hay una tendencia viral ahora que se llama algo así como la teoría del rojo inesperado y viene a decir algo así como que basta con añadir algo rojo a un espacio en el que no combine nada para que ese espacio luzca mejor. Y si esto lo hacemos en un espacio que sí está bien combinado, la estética la elevamos. Y es verdad, este truco funciona. Obviamente no es nada nuevo. Este truco de añadir algo rojo para hacer que la casa se vea más lujosa o elegante se lleva utilizando desde siempre y funciona porque da volumen, crea un toque inesperado, incluso sofisticado, y hace que el espacio salga de la monotonía mientras le da un toquecito ecléctico, entre otras muchas razones. Pero lo que realmente importa es que realmente funciona, especialmente en casas donde, bueno, casi todo es un poquito neutro, ¿no? Por lo tanto, para hacer que tu casa se vea más lujosa o más elegante, añade un detalle rojo, ya que no requiere una gran inversión y se puede añadir en cualquier detalle, como en un par de fundas de cojines, en una pieza de mobiliario, en unos ribetes en las cortinas, en una fantástica obra de arte o en una pieza cerámica, por ejemplo. Si os habéis fijado, otra de las cosas que tienen más en común las casas lujosas es su carpintería. Y no me refiero solo a los suelos y las puertas, sino por ejemplo al rodapié. Mirad qué maravilla de rodapiés. Son elegantes, con personalidad y hacen la casa más sobria y lujosa. No me digas que unos rodapiés o zócalos así en tu casa no harían que se viera más elegante y lujosa. Y estaréis pensando, vale, genial, pero yo ahora no puedo ponerme a hacer una instalación como esa, ¿no? A cambiar todos los rodapiés. Pero lo mejor de todo es que no nos hace falta, porque esto es muchísimo más sencillo de hacer y además hay dos formas. Una, la más sencilla y económica, sería colocar encima del rodapié, que ya tenemos, una moldura o de madera o de poliestireno. Pueden ir pegadas con un simple pegamento adhesivo. Dejamos una separación de los centímetros entre el rodapié y la moldura y luego simplemente pintamos todo del mismo color. Y mira qué maravilla de resultado. No me digas que esto no puedes hacerlo en tu casa. Y ahora puede que esté diciendo, vale, Abel, pero es que mis rodapiés no son de madera, son de cerámica o de mármol o de cualquier otro material. Entonces te presento la segunda opción, también muy sencilla. Utiliza unos cubrezócalos, que los puedes encontrar en cualquier tienda de bricolaje a buen precio y son sencillísimos de instalar, simplemente con un adhesivo de montaje. Y además, también te sirven para meter los cables por dentro y tapará esos rodapiés que no te gustan para hacer que la casa se vea más lujosa y elegante. Y si te has estado fijando, seguro que también a esto que acabamos de ver, ya le acabas de dar otro uso, ¿verdad? ¿Y si hacemos lo mismo con las molduras que tenemos en el techo? Las molduras que se suelen instalar a día de hoy son más o menos pues como estas, ¿no? Ya se ha perdido un poco en los pisos más actuales el instalar molduras que sean demasiado ornamentadas. Y este tipo de molduras pues tiene un poquito de menos presencia, son menos señoriales y un poquito menos elegantes. Pues bien, con una simple moldura de poliestireno, pegamento adhesivo y un poquito de pintura, podemos pasar de esto a esto y tener unas molduras mucho más lujosas y elegantes, ¿no te parece? Otra de las formas más eficaces que hay para hacer que una casa se sienta más lujosa es sin duda añadir un precioso mandala. No, es broma. Espero que Pepa no esté viendo el vídeo. Otro de los elementos que sin duda hace que una casa se vea más lujosa y más elegante son sin duda sus puertas. Unas elegantes puertas altas, bonitas, bien ornamentadas son sin duda uno de los mayores atractivos de un hogar. Y de esto ya hemos hablado mucho en otros vídeos donde veíamos que con unas simples molduras, un cambio de picaporte y quizá pintura, nuestras puertas rejuvenecían y se convertían en uno de los elementos más bonitos de toda la casa. Pero en este vídeo quiero mostraros otra solución para hacer que las puertas de nuestra casa se sientan más lujosas y además en algunas puertas puede ser incluso todavía más sencillo. Se trata de añadir un precioso capitel encima de la puerta como esas puertas decimonónicas de los pisos señoriales que acompañaban a la arquitectura de la vivienda. Y para la mayoría de puertas solo necesitamos un rodapié liso, una moldura de poliestireno y lo anclamos firmemente a la pared, bien sea con clavos o con un pegamento adhesivo. Luego pintamos del mismo color que la puerta y pasamos de una puerta bonita pero normal a una puerta mucho más elegante y señorial. ¿No te parece un gesto sencillo con el que elevar considerablemente el nivel de tus puertas y por lo tanto de toda tu casa? Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto además de tener una casa más elegante o más lujosa? Es que al elevar la altura de nuestras puertas vamos a hacer que nuestras paredes y nuestro techo parezca más alto. Es increíble cómo funciona este truco y eso es porque hemos elevado la línea imaginaria que crea nuestro ojo con la altura de las puertas. El cambio es muy considerable y todo por un par de molduras, pegamento y pintura. Vamos, un fin de semana de trabajo. Y hablando de hacer que las paredes y el techo se vean más altos, ya hemos visto muchos trucos efectivos en este canal. Pero este todavía no lo he mostrado. Y además también va a hacer que la casa se vea más elegante y solo necesitamos pintura. Bien, cuando tenemos molduras o cornisas en el techo de nuestra casa y queremos hacer que nuestras paredes se vean más altas y por lo tanto nuestro techo más alto, si pintamos las molduras del mismo color que la pared, entonces las paredes crecen en altura, ¿no? Bien, y si las pintamos del mismo color que el techo, entonces las paredes bajan en altura, ¿verdad? Vale, entonces, ¿qué pasaría si pusiéramos una doble moldura en el techo para hacer que las paredes todavía parecieran más altas? Pues que parecerían más altas, ¿verdad? Pero quedaría rarísimo. Entonces, ¿cómo podemos añadir una moldura de ese mismo color sin añadir la moldura para hacer que nuestro techo se vea más alto? Exacto, con pintura, de esta forma nuestros techos crecen. Y no solo eso, sino que también le damos un toque más elegante a toda nuestra casa y solo con un poquito de pintura. El clásico medallón o rosetón de techo con una lámpara clásica es una combinación maravillosa y glamurosa. Pero un clásico medallón o rosetón con una lámpara de diseño contemporáneo es una combinación inesperadamente perfecta. Este adorno tan vetusto y tan trillado en los interiores más lujosos es uno de los gestos más sencillos y eficaces que podemos hacer para que nuestra casa se vea más lujosa. Y no solo para esto, sino también para quizás otros usos un poquito más inesperados. Fijaros en este precioso comedor. Es fantástico, pero se siente un poquito desnudo, ¿no? Especialmente en la parte de arriba. Si le pusiéramos un precioso rosetón, elevaríamos el estilo de la lámpara, el estilo de todo el espacio y además vestiría el techo para que no pareciera tan desnudo. Un simple rosetón. Estos también tienen un uso, por decirlo de alguna manera, menos estético y más práctico. Por ejemplo, son fantásticos para cuando tenemos ese punto de luz descentrado de la mesa de comedor, podemos poner el cable en el techo y ocultarlo con un precioso rosetón que embellezca todo el espacio. Este otro añadido para hacer que la casa se vea y se sienta más lujosa y elegante es uno de los recursos que más se suelen pasar por alto. Me refiero a los ribetes. Es algo tan básico, tan sencillo que ni siquiera solemos pensar en ellos cuando vamos a comprarnos un elemento textil, ¿verdad? Pero los ribetes, estos acabados tan simples, son la clave para hacer que cualquier textil que te imagines se vea más lujoso y más elegante. Unas cortinas con ribete siempre serán más elegantes. Unas sillas con un tapizado sencillo, pero con un bonito ribete, elevan su estética. Hasta unos sencillos cojines lisos con un sencillo ribete hacen que se vea más elegante. Por lo tanto, la próxima vez que vayas a comprar un textil y quieras hacer que tu casa se vea más elegante y lujosa, acuérdate de los ribetes, pregunta al fabricante por este tipo de modelos. Añade piedras. Sí, piedras. Suena raro, pero déjame que me explique, ya verás. Sí, piedras. Puedes pasarte a visitar cualquier casa lujosa, ya sea físicamente o por internet, y verás que todas ellas tienen piedra. Mesas marmoladas, travertino por aquí, calacata por allá, etcétera. Y claro, si puedes instalar un suelo así o tener una mesa así, perfecto. Pero si no puedes o no quieres, añadir piezas decorativas en este tipo de piedra eleva inmediatamente cualquier espacio. Como consecuencia, si quieres hacer que tu casa se vea más lujosa, en lugar de optar por este tipo de adornos que decoran, pero bueno, no aportan nada de lujo ni elegancia, elige este tipo de elementos en piedra y añádelas además en zonas de paso, para que las veas lo máximo posible, encima de consolas, en muebles de televisión, sujeta libros, quizá en la mesa de centro o en la mesa auxiliar. Y verás como esto hace que la casa se vea y se sienta más lujosa. Y hablando de elegancia, hay una elegancia que no se puede incluir de ninguna otra forma, y que por desgracia, a día de hoy, la solemos pasar por alto. Ya no nos fijamos tanto en ella. Y esto es sumamente importante, porque aplicando esta elegancia, que se puede aplicar casi sin darnos cuenta poco a poco con el paso del tiempo, vamos a tener realmente una casa elegante. Pero elegante auténtica. Normalmente, cuando vamos a comprar un mueble, pues decimos, vale, yo quiero un mueble, por ponerte un ejemplo, blanco y madera. Entonces vamos a la tienda y compramos ese mueble blanco y madera, pues porque nos gusta, ¿no? O también decimos, vale, pues me voy a comprar este objeto decorativo, pues porque me gusta, me gusta que sea una piña, me gusta que sea negra y la quiero para mi casa. Perfecto. O también compramos, por ejemplo, un marco dorado. Entonces vamos a la tienda, compramos el marco dorado y punto. Ya lo tenemos, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo cuando hacemos estos gestos es que estamos creando una elegancia muy superficial. Y no digo que esto esté mal, cuidado, ni que no lo hagas, sino simplemente que estamos añadiendo una elegancia muy superficial. Eso es así. En lugar de añadir una elegancia auténtica, con personalidad y atemporal, que es la que logramos en nuestra decoración cuando introducimos materiales nobles y auténticos, aunque sean en pequeñas dosis. Por lo tanto, si lo que queremos hacer es que nuestra casa se vea realmente elegante, vamos a introducir este tipo de materiales dentro de las posibilidades de cada uno en nuestra decoración. Porque estos elementos hablan por sí mismos, no necesitan mostrar la firma, ni la marca, y el lujo y la elegancia que aportan son auténticos y para siempre. Y este tipo de elegancia, como te decía al inicio, no se puede introducir de ninguna otra forma. Y cuando tú entras a un espacio que tiene este tipo de materiales, tus ojos, tu tacto e incluso tu olfato le dicen a tu cerebro... ¡Wow! ¿Qué otro elemento suelen tener muy en común todas las casas lujosas o elegantes? Pedestales, bien sean con esculturas, con jarrones, con libros, con lámparas o con cualquier otro tipo de elemento. Pues bien, añadir un pedestal no solo va a hacer que nuestra casa se vea más lujosa, sino que, para mí, uno de los elementos que suelo emplear siempre que el cliente quiere decorar un rincón que no sabe cómo decorarlo, además de plantas altas que siempre funcionan bien, son los pedestales. Que los podemos encontrar a precios muy buenos. Podemos decorarlos nosotros mismos a nuestro gusto y luego meterle un busto, una escultura hecha por nosotros mismos, un jarrón, naturalmente plantas, siempre quedan bien, una lámpara de mesa al lado del sofá y así todos esos rincones que nos dan un poco de dolor de cabeza quedarán bien decorados y habremos sumado elegancia a nuestro hogar, además de un toque muy curioso. Y estos son solo unos poquitos trucos para hacer que la casa se vea más elegante y más lujosa, pero aquí tienes más de 100 trucos sumamente eficaces y bastante sencillos de aplicar. Dale, dime Pepa. No, era broma, ya me tienes que conocer Pepa. No, en la zona del cabecero tampoco, era broma, lo siento. Pepa, que se ha enfadado.